En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, gracias Señor amado, amén, amén, amén. Den un fuerte aplauso al Dios Padre, Dios Sino, Dios Sino, Dios Sino. Se puede sentar, pero no se siente encima de la alabanza. Dios bendiga el amén en este lado, Dios bendiga el amén en este lado, Dios bendiga el amén en este lado, el balón que levanta la mano, dos, tres, cuatro, cinco, que salen a la mano a Dios. Si mi vecino no lo alaba, yo lo alabo. Si mi vecino va a dar la mano, yo subo la mía. Si él cierra la boca, yo abro la mía. Si él no quiere su bendición, yo procuro la mía. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Escuchen bien amados. Usted le va a dar la mano en que está a su derecha, a su izquierda, al frente de ti, hacia atrás de usted. Y usted le va a decir de esta siguiente manera. Usted le va a decir, esto no se puede quedar así. Esto no se puede quedar así. Pero con esas ganas, se le quita la fuerza. Sacúdalo con respeto y díganle, esto no se puede quedar así. 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 Si tengo el tiempo bien limitado, pero sí quiero compartir, amén, lo que está en nuestro corazón conforme a lo que Dios ha puesto. Amén. Amén. ¿Cuál es el tema en esta tarde? Esto no se puede quedar así. Dios bendiga a los cuatro que están al frente. ¿Cuál es el tema? Esto no se puede quedar así. Esto no se puede quedar así. Rezamos a 20 millas por hora. Si usted provoca a Dios, llegamos a 150. Amén. Mucho tiempo más. La Biblia dice que David venía de regreso. Cuando llegó a su ciudad, llamada Ciclac, se encontró que la ciudad estaba prendida en fuego. Fuego. Exacto. Qué gran caos, qué tristeza, qué tristeza, qué dolor, amén, el dolor que había en el corazón de este hombre. Encontrarse con este escenario, donde su ciudad había sido prendida en fuego. Y cuando se encuentra con este escenario, se da de cuenta de que todo lo que él encuentra valioso y el atesor en su corazón ha perdido. Se ha llevado cautivo a todos desde el mayor hasta él. Y Dios bendiga a los que están aquí. Todos se lo llevaron cautivo. No obstante, no le dieron muerte, sino que se lo llevaron mientras seguían el camino. Dile el que está a tu lado. Satanás no puede hacer lo que le da la gana. Satanás no puede hacer lo que le da la gana. Oh, gloria a Dios. Pero es interesante cómo es que él se empeña de lo que Dios te dio. Cómo es que él se propone a quitarte lo que Dios te entregó en la mano. Oh, gloria al que vive para siempre. Mira, amado, y la Biblia es clara, sencillo. Yo no predico matemáticas, escuche bien, amado. Gloria al Señor. La Biblia es clara cuando dice, gloria al Señor, que cuando David se encontró con este escenario, David comenzó a llorar. Los suyos comenzaron a llorar. Y la Biblia dice que lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Mira, amado, en usted llorar no lo hace usted menos espiritual que nadie. Cuatro nada más, alabando a Dios. En usted llorar no lo desacredita usted. En usted llorar no lo hace menos hombre o menos mujer. Estamos aquí o no estamos aquí. En usted llorar es parte de su lenguaje corporal para manifestar, aleluya, manifestar sus emociones y poder expresarse y desahogarse. La Biblia dice que a un Jesús lloró. Amado, peguero, estoy en una situación difícil. Dígame, hermano. Mi hijo me acaba de decir que no quiere venir más a la iglesia y lo único que yo puedo hacer es llorar. Amado, peguero, dígame, hermano. Llegué del médico y recibí unas malas noticias. El doctor me dio unas malas noticias y lo único que yo puedo hacer es llorar. Amado, peguero, en mi casa hay una guerra intensa. Y en mi matrimonio hay una batalla y lo único que se escuche es la palabra divorcio. Y el corazón siento que se me quiere salir del pecho y lo único que yo puedo hacer es llorar. Mano, peguero, las cosas van de mal en peor. La iglesia está decayendo. El avivamiento no es el mismo. El hermano que predicaba cayó de la gracia y lo único que yo puedo hacer es llorar. Mano, peguero, las cosas van de mal en peor. Me han desalojado del trabajo. No tengo cómo proveer en mi casa. Gracias, Señor. No tengo cómo suplir. Aleluya. Cómo sustentar mi hogar. Y lo único que yo puedo hacer es llorar. El llorar no es pecado. El llorar no es malo. Escuche bien. Pero la Biblia dice en el libro de Creciazteca que hay tiempo para todo. Oh, gloria a Dios. Es aceptable el tiempo de llorar. Es aceptable el tiempo de que usted se desahogue. Pero tiene que llegar un tiempo donde usted se seque las lágrimas de su mejilla. Donde usted se sacuda. Donde usted se levanta y pierde la fecha. Donde usted diga esto. Esto no se puede quedar de la misma manera. Esto no se puede quedar de la misma manera. El problema es que tenemos a gente viviendo en una estapa de lamento. En una estapa, aleluya, de tristeza. Aleluya. Y entendemos que en nuestra humanidad vamos a sentir. Es lógico que usted le va a voler. Es lógico que usted se va a incomodar. Pero tiene que llegar el momento donde usted reaccione. Dice la Biblia que lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. Para llorar. Un momento donde usted se proponga. Mira, amado. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Neemías se enteró que los puros estaban caídos. ¿Sabe lo que hizo Neemías? Neemías al enterarse se sentó y lloró. Pero hay algo que me sacude por dentro. Y es que este hombre. Oh, gloria a Dios. No permitió que las cosas se quedaran de la misma manera. El hombre dijo. Ya yo he llorado lo que tengo que llorar. Oh, rey. Dios, necesito permiso para restaurar los muros que se han caído. Voy yo siendo amada aquí. Voy yo siendo amada aquí. ¿Sabe lo interesante de esto, mi hermano? ¿Sabe lo interesante de esto? Es que Neemías. Neemías no buscó. Oh, gloria a Dios. Escuche bien lo que voy a decir aquí, hermano. Neemías no buscó compañía. Neemías usó la iniciativa. Hay gente que están esperando una invitación. Hay gente que están esperando que el profeta les ponga las manos encima. Hay gente que están esperando un predicador de lejos. Que venga a hablar y a repetirle lo mismo. No, yo sé lo que yo tengo que hacer. Y si yo sé lo que tengo que hacer, yo voy a actuar en fe. Yo siento amada aquí. Alguien que se treba a abrir la boca. A levantar las manos arriba. Y a decir, vamos a pelear la buena batalla. Hay que entender que hay que buscar el permiso y la aprobación de Dios para todo. Eso es lógico. Eso no cabe duda. Pero el problema es que hay gente que quiere 20 confirmaciones cuando ya tienen una respuesta. Se me fueron los que estaban aquí. Se me fueron los que estaban aquí. Cristo en ese marín le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la Biblia mía no registra que el Padre en ningún momento habló con él. ¿Sabe por qué? Porque Cristo sabía ya lo que él tenía que hacer. Cuando tú sabes lo que tú tienes que hacer, no habrá respuesta del cielo. Tú sabes que tienes que moverte. Tú sabes que tú tienes que actuar. Tú sabes que tú tienes que reaccionar. Hay quien que diga gloria a Dios. Yo me voy y el problema se queda aquí. Yo voy a soltar aquí lo que Dios me da. El problema es que hay gente que está dependiendo de otro. Que si otros no hacen, yo no hago. Estoy consciente de la necesidad que hay. Pero si otro no trabaja, yo no trabajo. Si otro no se mueve, yo no me muevo. Dile que está todo. Tú tienes compromiso con ti, no con los hombres. Sacúdelo, por favor. Dile que tú tienes un compromiso con ti, no con los hombres. Levanta la manita del cielo, por favor. Aunque sea disimulando y alaba a lo que él está aquí. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Eso es lo que Dios quiere, que tú pongas iniciativa. Si yo veo que el zapacón está lleno, yo no necesito que Dios se me aparezca en sueño para decirme, saca la basura. Cuando yo sé que tengo que sacar la basura, diga que está a tu lado, te toca reaccionar a ti. Te toca actuar a ti. Te toca moverte. En este tipo de mensajes la gente no la van a Dios mucho. Y los que se sacuden, no se sacuden mucho. Si no hablamos de profecía, no hablamos de carro, no hablamos de casa. Miren, ese es el problema, amados. Que hay gente que está esperando que todo le llegue a la mano. Vamos a predicar, vamos a predicar. Nos vamos, nos vamos ya mismo. Nos vamos ya mismo. Miren, hermano, repita conmigo acción. Acción. Uno más que señal de este grupo, aunque sea disimulando para que tu vecino no quiera que tú estás muerto. Acción. Acción. Ábala, gloria a Dios. ¿A qué se disimula? Acción. Acción. Tiene que ver acción. Sí. Me gozaba con las palabras del varón. El varón decía, usted tiene que estar dispuesto. Usted tiene que estar preparado. A Dios no se le dice que no. Usted tiene que estar inspirado. ¿Qué dice Dios? Que no seamos tan solo oídores. Sino que hacedores de la tarde. Y ya lo que Dios está buscando es gente que sean hacedores. Gente que digan, vamos, manos a la obra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a pelear. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a guerrear. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a luchar. Pero esto no se queda así. Pero esto no se queda de la misma manera. Pero esto no vale de ropa. Levanta la mano a los cielos y alaba a lo que le está a ti. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Hay tiempo para todo. Moisés en su lamento. Señor. Nos sacaste de Egipto. ¿Qué problema? Por ahí vienen los egipcios con sus carros. Desde caballo. Con la espada en la mano. A matarnos. A destruirnos a todos nosotros. Y frente a nosotros tenemos el mar rojo. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos? Que Dios le dijo. ¡Moisé! ¿Qué tú haces? ¿Por qué clama a mí? ¡Aleluya! ¿Por qué tú estás clamando? ¿Por qué tú estás llorando? ¿Por qué tú estás en el lamento? Que yo te puse en la mano. Una vara. Usa lo que yo te entregué. Dios quiere que tú entres en acción. Dios quiere que tú entres en movimiento. Dios quiere que tú reacciones. Que tú trabajes. Que tú digas. Yo voy a poner de mi parte. Ese es el asunto. Ese es el asunto. ¿Lo digo o no lo digo? Que nosotros estamos muy inclinados. A que queremos que Dios haga todo. ¡Guau! 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 Se me sacó esto simple. ¡Guau! Queremos que Dios haga todo. ¡Padre! Señor, dame, ponme aquí, me aquí está ahí. Dame aquí, Señor, allá. ¡Santo! Si tú no pones de tu parte, no vas a ver la mano de Dios. Santiago dice, acercado a mí y yo me acercaría a vosotros. O sea, tú pones de tu parte y yo pongo de la mía. Vamos a decirme aquí. Hay dos pasos fáciles. El primero lo das tú. Si tú no das el primer paso, yo no doy el mío. Estoy esperando que alguien diga, yo voy a marchar. Si tú no das el primer paso, yo no doy el mío, dice Río. Si tú caminas, yo camino contigo. Si tú peleas, yo peleo contigo. Si te pones de pie, yo saco la cara. Al levantar la mano a los cielos, su alta en la lengua y a la mamá. ¡Cantelo! ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? Jesús a Marta, Marta. ¿No te ha dicho? ¿Ah? ¿No te ha dicho que si creyeron? Verás la gloria de Dios. Entonces, se para frente a la tumba de su hermano Lázaro. Y le dice, Marta, dile a los hombres. Quita la piedra. Él tenía suficiente poder para con el mando de su voz decirle a la piedra, muévete. Y la piedra se movía. No obstante, le entendía. Que hay cosas que le tocan al hombre hacer. Lo que es posible, le toca de hacerlo. Y lo que es imposible, le toca a Dios hacerlo. Tú mueves la piedra, que el muerto Dios va a lo resucitar. Tú mueves la piedra, que lo imposible Dios va a lo proveer. De dónde va a salir, yo no sé. Pero sé que Dios te promesa. Y que Él está en sí y en la mente. Hoy yo siento a papá aquí. Lo que Dios promesa, Dios cumple. Él está en sí y en la mente. Y todo es mentira. Hay gente que está en un egoísmo. Pensando en lo suyo. Pensando en lo suyo. Preocupado por lo suyo. A tal magnitud que se han olvidado de lo de Dios. Alguien que lo alabe. Mi obase le aparece a Salomón en el monte. Y le dice a Salomón. Salomón, pídeme lo que tú quieras. Salomón le dijo. Yo quiero sabiduría. No para mí, para servir a tu pueblo. ¡Ay! Mi obase quedó impresionado. Dijo. Por cuanto no me pediste ni días de vida. Ni riqueza. Ni tus enemigos a tus pies. Prepárate. Que te voy a dar sabiduría. Que te voy a dar riqueza. Que pongas tus enemigos a tus pies. ¿Qué te digo con esto? Si tú no ocupas de lo de Dios. Dios se ocupa de lo tuyo. Si tú te entregas a todos ellos. Si es más apagas. Dile que el natural no pereza. Pereza que Dios va a vener a tus amores. Dios pereza por lo tuyo. Dios pereza por lo tuyo. Dios privante a la mano a los cielos. Dios mío. ¡Oh, gloria a Dios! Dios mío. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria al direct видео! Se acude que está a tu derecha. Dade un palmazo con mucho respeto. Dale un palmazo. Y diles, te toca a ti. Díselo. Te toca a ti. Te toca a ti. Te toca a ti pelear, te toca a ti guerrilar Te toca a ti luchar Pero esto no se puede quedar así Hay gente que está consciente de la necesidad Consciente del abrazo que necesita el hermano Bendito si alguien lo abraza Abrázalo tú, carámalo Le hace falta un galón de leche, qué pena Compráselo tú, carámalo y no me mire Levanta la mano a los cielos sin miedo Y dale gloria a Dios Esto es Biblia Esto es Biblia Si algún día me salgo del margen bíblico Usted me detiene sin miedo alguno Esto está en la Biblia Gracias Padre Escuche bien Gracias Jesús Dios quiere acción Dios quiere que tú te muevas Que tú actúes Las cosas no se pueden quedar igual La Biblia dice que la fe sin obra Algunos más que me dicen Que la fe sin obra es Usted tiene que actuar Yo quiero las mujeres de guerra Que digan Yo voy para Berlinton a comprarle mi corbata a mis hijos Que no estén convertidos Le voy a comprar el primer gabán a mi esposo Aunque no venga a la iglesia Yo quiero gente de guerra aquí Que digan Este es el lenguaje de Dios Esto es locura para los que se pierden Pero para nosotros Esto es poder de Dios Esto es poder de Dios Esto es poder de Dios Mientras estaba en mi proceso Aleluya De novio con mi esposa Al igual que Franklin Que Dios me proveyó todo Pero nosotros la gente de Dios Tenemos que actuar en fe Si a mi esposa cómprate la tostadora Que yo me...